¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seven! Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde la calle de East Nanjing Road. Aquí estamos en el centro de Shanghai. Y bueno, vamos a caminar por esta zona. Más o menos para que vean cómo es el ambiente de este lado de Shanghai. Son de las calles más transitadas aquí en Shanghai. Y está lleno de varias tiendas. Pero normalmente es más como tipo shopping. Se ha hecho como muy turista. Vean, hay personas de todos lados. Por lo tanto, a veces el rollo de que hay tantos turistas, pues también hay personas que a veces vienen, se acercan a los turistas y quieren, pues no sé, sugieren digamos ir a un restaurante o ir a un café y tal. A veces son como amigables, pero a veces hay que tener cuidado con los scams que hay. Porque dicen que uno de los scams normales de aquí de China, y sobre todo de esta zona, es que a veces se acercan a las personas y te invitan a un café, por ejemplo. Y al final son como tus amigos y todo. Y cuando traen la cuenta, resulta que la cuenta es de, no sé, 200 dólares, por ejemplo, ¿no? Por un té que ellos pidieron. Y ya se supone que pues se dividen ahí entre el café, el propietario y las personas que te invitaron supuestamente. Pero bueno, pues, como en todos lados hay cosas buenas y malas. Pero aquí, sí, he visto, de hecho, a mí se me han acercado un par de veces. A preguntarme, hola, ¿cómo estás? Y hablan muy bien inglés, para empezar. Y te dicen, ¿cuántos días llevas acá? Y tal, y luego te invitan. Y te dicen, oye, ¿no quieres tomar un té? Está aquí a la vuelta y todo. Pero pues, nunca he caído. Este es el nombre. Esta es la estación de metro. East Nanjing Low. La salida número uno. Aquí las estaciones de metro son como aeropuertos. Están enormes. De hecho, si nos vamos derecho a toda esa zona hasta allá, vamos a llegar a la Pearl Tower. A la torre de la esfera esta que es como el icono de Shanghai. Tiendas de ropa, fila, H&M. Y bueno, pues, imagínense, ahorita, por ejemplo, tal vez piense que hay mucha gente. De hecho, está bastante bien. Hay veces que he visto esto súper, súper, súper llenísimo. Bueno, con más de 25 millones de personas aquí en Shanghai. De Nanjing. Hace rato. Ah, vean, esas de Elma. Estas son como... Vean, por ejemplo, este es Elma, que significa así literal. Tienes hambre y esta es otra. Todos estos son de comida. Y vean, ahí viene otra. Ah, es el de McDonald's. Todos estos son de comida. Y son las que a veces pides para llevar a través de la aplicación. De hecho, ese Elma... Bueno, ahorita les comento. Vean, ahí está la Apple Store. Y el nuevo celular que apenas llegó. ¿Qué es el X? Bueno, a ver. Jaja. Ah, bueno, les comentaba acerca de la aplicación de Elma. Eh... Está bastante bien. Viene el menú. Es como el Uber Eats. Viene el menú, ahí escoges... Son como que todos los restaurantes de la zona se registran a la aplicación. Ya tú la abres y pides lo que quieras. Eh... Y pues te llega rápido. Esta de Elma es como más... Para mercado local, chino. Hola. Entonces, pues normalmente se encuentra pura comida chino. Pero también hay por ahí... Algunos restaurantes de... Comida western tipo... Eh... Pues no sé, espagueti, hamburguesas y tal. Ahora vamos de este lado. Hay otras aplicaciones también... Como que... Su nicho es... El... Los occidentales. O bueno, porque... La aplicación para empezar ya son en inglés. No son en chino, chino. Este Elma está todo en chino. Entonces, prácticamente pides todo si quieres de comer. O ya sea que... Leas... O... Lo escoges por las fotos del menú. Y hay otras aplicaciones que les comentan en inglés, que están... Bon App... Y... Hay varias. También es para pedir... Varias cosas... De comida. Vean... A ver... ¿Para dónde nos vamos? Vamos a checar ahí. El mapa. Jajaja. Ren Ming Chang. Ah, bueno. El que puedo leer es el de arriba. Este es People's Square. Después... Shanghai Da... No estoy de acuerdo... Shanghai Da... No. Ok. Bueno. Lo que sé es que... De ese lado... Está... Ah! De hecho ahí se ve. Está cerca de hecho. A unos... ¿Qué serán? Máximo... 10 minutos. 5 minutos caminando. Ya estás ahí. Y bueno. Pues nada. Mostrarles esta zona de Nanjingzilu. De las zonas... Pues más... Transitadas... Peatonalmente hablando. De Shanghai. Y... Siempre, siempre... Hay muchos eventos acá. En esta zona de... Nanjingzilu. Bueno. Me despido... Aquí con la estatua. ¿Con qué? Su raqueta de... Ah! De badminton. ¿Ya vieron? Aquí está el badminton. Sí, porque... Aparte les encanta aquí... Ya sea el badminton... El ping pong... Ping pong chou... O ganglanchou... Ah no. Ganglanchou es americano. Nos vemos a la próxima. Y que estén muy bien. Saludos desde... Shanghai. Bye bye. Tres, 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 tres... Gracias por ver el video.